¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Nayeli! Mira a ver, tengo una pregunta antes de que comencemos la batalla. ¿Quién manda a la casa, los hombres o las mujeres? Aquí está la gente agarrándose. Fíjate que no te podría contestar esa pregunta yo porque nunca he estado acompañada. No, pero para vos, digamos, ¿quién crees que manda a la casa, los hombres o las mujeres? En la casa, las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué si las mujeres? Mire gente, la Nayeli lo que dice, que las mujeres. ¿Qué pasó ahí o no están haciendo? Es verdad, oiga lo que dice la Nayeli. ¿Qué hace usted ahí? Vamos a hacer una batalla. Mira, vamos a hacer una batalla, pero el que pierda se va a echar un huevo y harina aquí en la cabeza. No, yo no me puedo echar eso en el pelo ahorita. ¿En el cuerpo, pues? No, de tragarme el huevo sí puedo, porque es que no me puedo echar eso en el pelo porque me he puesto un tratamiento. Vaya, el que pierda se va a comer el huevo, vaya. ¿Un huevo crudo? Huevo así, entero, sin nada de botán, ni nada de estar haciendo. Ajá, sin nada de estar haciendo. Nada, déjame. No, obvio, ya sé, ya sé. Obvio. Vaya, déjame, pues. Vamos, espérame, voy. Vamos, gente. Yo no te veo, usted de aquí, yo no te veo. Vamos, gente, con todo. Vamos. Lodo, lodo, estamos. Dicen que hagamos una batalla de lodo también, el que pierda es que se vaya a revolcar en el lodo. No, lo que pasa es que yo me tendría que echar en el pelo también y ese es el problema. No, porque solo te lo puedes enrollar y la parte del cuerpo. Vamos, vamos, vamos. Todos apóyeme, por favor, apóyeme, no dejemos que el Choco nos gane, se los pido. Vamos, gente, vamos, gente, ganémosle esos tres win ayer y ya nos hizo un pedazo. No, gente, no, yo no te veo un tres de aquí, por favor. Por favor. Yo no te veo. Aquí les saludo a todas las gerencias del pesote. Gracias, Omar. Vamos, gente, activémosle, Anelita. Activémosle, Emanuel Cruz, ¿cómo estamos, pues? Esa es mi para reto del 4K. ¿Quién, quién? ¿Ah? Emanuel Cruz, ¿cuál es Emanuel Cruz? Aquí está Emanuel Cruz, estamos prendidos a fuegote, ¿me entendés? No, Emanuel Cruz. Esa es mi para reto del 4K, sirve, dice. Vamos, gente, activémoslo con todo, hagámoslo aquí como a los huevos. Démosle que es un reto de un huevo, gente. Después yo me voy porque no sé si... Ya vamos a poner una de Vicente, nos vamos a quedar solo nosotros, pero hagámosla que se toma el huevo. Si la Fátima no se conecta, yo ya no haría batalla, sería esta la última. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Ana, Ana! Ok, ok, Emanuel. Love you, love you, ya sabes. Vamos, vamos, por favor, vamos, por favor. No me dejen perder, no. Vamos, Ana, gracias, Ana, gracias. Vamos, activemos el reto de velocidad. Vamos a ver cuántos puntos. Ey, Iván, vamos, Iván. Ey, Jonathan. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Quiero ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, vamos, son cinco rositas. Cinco rositas de cinco personas diferentes. Cinco rositas de cinco personas diferentes. Vamos, cinco rositas, cinco rositas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 gracias. Jonathan Acevedo, ¿qué hace usted ahí? Usted es de aquí, Jonathan Acevedo. Gracias, gracias. Jonathan Acevedo, gracias. Jonathan Acevedo, gracias. Vamos, vamos. Gracias, gracias, Noemí, gracias. Arelita, vamos, activemos la apura. Activemos la Arelita, gracias. Claudia Santos, gracias. Christian González, gracias. Vamos, vamos. Dice Ana, muchísimas gracias, ya sabes. Quiero ver. Jonathan, gracias, gracias. Gracias, Jonathan Acevedo. Gracias, gracias. No, no, yo espero. Vamos, vamos, muchas gracias. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos a hacer un nuevo Arelita. Gracias, gracias. Gracias, Arelita, vamos. Vamos a hacer un triple de regalo. Vamos, vamos. Por tres, manden los regalos, Jonathan. Por tres, por tres, por tres. Vamos, vamos. Por tres, vamos, vamos. Que más le vale por tres, mi gente. Gracias, Arelita, Arelita. Rafael, gracias. gracias 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 no importa lo perdemos lo perdemos pero gracias Jonathan gracias este huevo le va a llorar nuestro niño vamos Jonathan gracias Arelina gracias 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 I love you I love you I love you anda gracias gracias por favor gente no me dejen perder Jonathan Jonathan activate sabés que está activo el pezón de 4K gracias gracias vamos vamos Cristian González vamos vamos gente lo último lo último estamos cerca estamos cerca el huevo gracias 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 de verdad vamos 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 gracias la Yoli gracias la Yoli yo la me bañé de huevo ustedes ya vieron que yo soy pelado vamos, no me dejen sola gracias, gracias 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 20 segundos 20 segundos pero no importa siempre mi gente para adelante, para adelante estamos activos y gracias a toda la gente estamos muy activos nosotros no lo abitemos no lo abitemos no lo abitemos no le ganamos eso gracias gracias muchísimas gracias Marvin pero no entraron Emanuel este que usted acaba que Ana buena gracias Emanuel y Ana no llegó a tiempo esta ballena un momento de silencio pido para todo eso mire mire hey gente loco uy los lentes gracias bueno voy a agradecer gracias Emanuel Cruz Jonathan Acevedo Ana Norma Jay Bábula Yoli José Noemí Nelson señor Jesús no entró esta ballenita de último y Emanuel no entró no entró eso que usted mandó tampoco o sea sí sí llegaron pero después después de que ya había después de que ya había terminado así que no entró no entró espérame voy a ir detrás el huevo espérame espérame y eso lloró para comerse el huevo no gente no este pero de verdad muchísimas muchísimas gracias Ana por esa ballenita hijos y este Emanuel Cruz gracias por eso como dice ahí so grande so grande grande I love you de verdad lastimosamente no entraron pero de verdad mil gracias yo dije son grandes la mierda no entiendo qué hace usted allí Jonathan es traicionero es que me abandonó no sé por qué me abandonó por el choco no nada que ver el que está está me entiende y no se puede llamar a traccionar porque si hubiera estado con vos yo voy a llamar a saludo y llámese Silvia saludito Silvia preferir iris peñate porque no llegó antes I love you I love you ahorita si me viene diciendo I love you verdad Jonathan hace ver cuando me hizo que me comieron un huevo hey Nayeli y vamos a hacer otra batalla no yo ya me voy ah vaya pues y por qué manate otra batalla ahí esa es normal solo aceptarla espérate voy a ah ah va esta es para como esta es como por agradecimiento digamos a la gente ahí de no solo para que pase el tiempo pues Silvia como estamos Silvia le ganamos a la Nayeli y se va a comer el huevo mire Jonathan Acevedo so grande loco y voy a hacer esto solo por Jonathan Acevedo porque ese loco se merece no yo eh Jonathan saca la cabeza aquí loco y mirame loco yo soy loco pero mirame por todo ay un animal me hacía ahí que era eso ay pero mirame Jonathan sos loco por Jonathan porque hey Jonathan gracias loco que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima chau